Amigos, miren, el ave del paraíso, que hermosa ave, eh? Bien, este es el videito que se llama Seminario 44, Seminario 44 y tiene que ver con la frase final de la película que ya habíamos estado hablando en otro de los videos la de El extraño caso de Benjamin Button les recomiendo que vean esa película, El extraño caso de Benjamin Button y esta es la frase final, fíjense que interesante que es y dice así Nunca es tarde para ser quien quieres ser no hay límite de tiempo, empieza cuando quieras, pero empieza podés sacarle lo mejor a tu peor momento ve cosas que te detengan, siente cosas que jamás sentiste vive una vida de la que te enorgullezcas y por sobre todas las cosas, ten la fuerza de empezar de cero así que amigos, ten la fuerza de empezar de cero nunca es tarde para empezar les recomiendo que vean esa película que está muy buena realmente les recuerdo mi celular, ahí ya lo tienen, como siempre 155 140 80 42 con el 011 adelante si me escriben en el interior y mi página web info marcelomoreno.gindo.com muchísimas gracias